Bueno, todo. Ahora tenemos queso, tortilla, tomate y sandía. Cena rápida y riquísima. La camisa la pillé en Salando de New Era, en Salando he estado de oferta. Hoy a mediodía no hemos hecho el directo, efectivamente, ¿hoy qué hemos comido? Hoy ha sido arroz meloso, que de hecho tenéis la receta subida, arquitecto, arroz meloso de gamba con sepia y de cachofa. Bueno, Kevin, un pedazo de troncho de queso que voy a meter. Jessica, una pregunta, mi hija de dos años solo la haceré en una paleta. ¿Cuándo la puedo llevar al dentista? La puedo llevar cuando quieras, te aconsejo que vaya a un dentista y le pregunte, ya que yo como dietista no te puedo ayudar mucho. Nunca bebes nada, mientras como no, solo beber a lo mejor por eso, cuando tengo 6. Mientras hago comida no solo bebes. Bueno, lo de... Hoy me he preparado algo sencillito. Kevin me recomienda si como muy poco, llevo oseo y sudo mucho. Puedo comer más. En fin, la verdad que guay. Acabamos de ver la finca donde nos vamos a casar a Belló, o sea, donde vamos a hacer la celebración que se nos ha enseñado a nuestros padres y a mis suegros, que les gusta mucho y nada, tranquilito, pasando un poquito la calor como hemos podido y ya está, ya es más cerquita de las vacaciones. Bien. Entre unos 5 días a la semana. Y comida del día, pues entre semana entre 2 y 3 y fin de semana entre 3 y 4. Pues estamos comiendo queso con una tortilla, tomate que tengo ahí troceado y una sandía. Pues, hoy algo ha quedado con los amigos. ¿Qué me recomiendas para tener más proteínas que sean en polvo? Pues mira, puedes comer carne roja que tiene más proteínas, frutos secos también tienen proteínas, las legumbres tienen bastante proteínas, el huevo tiene bastante proteínas, los pescados también tienen bastante proteínas. O sea, es verdad que tú fuiste a la playa, te has tostado mucho, ok, Lourdes, va a venir más morena. Andrea, gracias por seguirme. Loli, hola. ¿Qué opinas de una persona que mide 1,53 y pesa 60 kilos? Lo que os digo siempre, que en los directos no voy a opinar sobre el cuerpo de nadie porque no conozco ni sé cuántos contextos, entonces no sé si es mucho o es poco. Aquí lo que resuelvo son dudas generales, no dudas de ¿qué opinas de pesar 80 kilos y medirlo en 80? No tengo ni idea. Goya. ¿Qué pregunta me has hecho? Es que no me sale ninguna pregunta tuya. Solo me ha puesto gracias por contestarme y ya está. Ahora mismo con una gamba pues es after sun, a echarse a after sun. ¿Qué comes? Paulita pues como tortilla, he acabado de comer queso y por aquí tengo tomate y después una sandía. La gaseosa puedo verla estando en déficit. A ver, mientras sean sin azúcar o si has con azúcar dentro de lo que te cuadra de las calorías que sueles comer, pues sí, no hay problema. Ahora, yo no usaré de ella. ¿Algún sitio donde sacar ideas de recetas no cansarme de comer siempre lo mismo? Pues te recomiendo que sigas la cuenta de Castanfit. De hecho, si lo sigues en Instagram, acá está en fit-bajo, puedes decir la receta que subirá cada semana. Que subirá cada día. Buenas noches, bienvenido. Buenas Kiki. María 12, gracias por seguirme. Hola, los ejercicios de glúteos y abs en casa son eficientes? A ver, si lo haces con intensidad y depende de qué ejercicio, pues pueden ser eficientes. Pues mira, comí una tortilla, queso, ahora de tercer plato, tomate y luego sandía de postre. ¿Qué opinas de comer todos los días huevos? Pero que no sean fritos. Depende de la cantidad de huevos. Si te comen huevos todos los días, pues sin problema. Ahora, siempre y cuando el huevo no sea tu única comida del día. Al tomate le he echado sal y pimienta y un poquito de aceite. ¿Cuántos gramos de carne puedo comer estando a dieta en bajada de peso? Pues depende de la cantidad de comida que tenga repartida durante el resto de comida. ¿Cómo puedo llegar a los 120 gramos de proteínas diarias? Pues mira, comiendo carne, comiendo pescado, bebiendo lácteos, comiendo lácteos, comiendo frutos secos. Ya te digo, lo difícil es no llegar a 120. 120 sería muy fácil. Manía Ramón, ¿no te cansas de comer solo tomate? A ver, todos los días no como solo tomate, como muchísimas cosas. Pero es que el tomate me encanta. Además, ahora en verano entra esto solo. Alba, gracias por seguirme. ¿Ayuno intermitente es saludable? ¿Una comida al día lo ves bien? A ver, si eres capaz de meterte en una comida al día todos los nutrientes que necesitas para todo tu día, no hay problema. Ahora, ¿el ayuno intermitente es tan saludable como dicen que es? ¿Beneficios para la pérdida de grasa? No tiene. Puede ayudarte, pero no te hace perder grasa. Goya, ¿en serio no ves ninguna pregunta mía? Lo he puesto como 6 veces o así. No sé si alguien ve las preguntas que hace Goya que me la escriba, porque es que a mí no me aparece ninguna. Ahora mismo estoy comiendo tomate. Así como un poquito de sal. Qué rico, ¿verdad? Yo o bien el tomate o bien el pepino. Tenía pepino. Lo que pasa es que esta semana vamos a usar pepino. Y por no gastarlo, pues no lo he cortado. Pero compro tibes también muy bien. Ahora, Pipi, ¿cómo va? Yo como 5 veces al día, poquitas cantidades. Soy diabética. Pues es genial. Mientras ya tengo un control de la diabetes, puede aumentar más cantidad o menos cantidad. Depende del gasto calórico que tengan durante el día. ¿Una cena saludable? Pues mira, una cena nutricionalmente más que saludable. Ya hablo de nutricionalmente interesante. Pues tiene una tortilla como me he preparado, queso y unos tomates. Hola, amigo, ¿qué tal estás? Muy bien, mi gente. Ramón, el lunes me toca brotes tiernos con queso fresco y pinchito de pollo. ¿Cuánto gramo de pinchito? No sé lo que desayuna, no sé lo que te va a mover, no sé cuál es tu objetivo. Pregúntele a tu dietista. ¿Y eso qué te ha pasado, Vivi? Una cena saludable, aquí la tienes, te lo acabo de decir. ¿Qué puede abordar el tomate para que lo haces solo? Pues mucha vitamina A, por ejemplo. ¿Se puede conseguir un sip-pack? Por ejemplo, sí, puedo comprar un sip-pack de lata de Coca-Cola o de Pepsi. Sip-pack. Eh... Déjame una rodajita. Toma. Toma una rodaja, tomando más, pati pati. Deja de tocarte las gafas. Me tengo que comprar unas gafas que no se caigan. Así me las dejaré de tocar. ¿Qué aconseja a personas que les cuesta engordar? Pues, un súper bicalórico y un entrenamiento de fuerza. ¿Cómo ves de cenarse un café y comer a mediodía? Yo, por ejemplo, entre semana lo hago. Sin problema, porque durante el resto de comidas que hago en el día, aporto los nutrientes que necesito. ¿Efe fitness ha hecho algún chipmil? Es que yo no considero ningún tipo de comida un chipmil. Que la nutrición no es un juego. O sea, el chesmil es día trampa. Día trampa, las trampas se hacen en los juegos. Y yo, cuando como, no juego. Muchas gracias, Nefe. Mmmmm. Burrata con tomate estaría bien. Sería genial. De hecho, la burrata que está espectacular con el tomate. Ibas a ser tú, pero como no me contestás, me he tenido que buscar otro. Pues, genial Ramón. Y no sé qué quieres que te diga. Es que no sé si eres el que me escribió o que dices que me escribiste. Y que no me ha mandado ningún mensaje. Pues, ya está. Espero que te vaya bien. Eh... El tomate es bueno para la salud. Claro que es bueno. Nutricionalmente interesante. Me dan ganas de quedarme en la cama todo el verano, la verdad. Bueno, pues mucho ánimo, Vivi. ¿Qué aconsejas para las personas que ya te he contestado antes? Siempre se caen. Es que, a no ser que me pongan una goma o una grapa, no se me caería la gafa. Juan Antonio, ¿qué hablas, tío? ¿Qué te has tomado? Comer ensalada de la noche está bien. Nutricionalmente interesante es. Ro, gracias por seguirme. ¿Cómo sería un desayuno saludable? Eh... ¿Un desayuno saludable? Pues, nutricionalmente interesante. Pues puede ser desde una fruta, a unas tostadas, a un porrita avena. Hay tanta cantidad y tantas cosas. Juan Antonio, tío. Te voy a silenciar, pero para que reflexione un poco, va. No sé qué estás hablando, tío. Mira, Marina. Alba, por ejemplo, es alérgica al tomate y ella come tomate. ¿Qué hace? Hierve el tomate. Le hace una raja al tomate. Hierve el tomate durante dos o tres minutos. Le quita la piel y así se puede comer el tomate. ¿Una dieta sin gluten es buena para una artritis reumatoide? Por error. Tendría que leer si hay estudios que digan que son... Una dieta sin gluten es buena para eso. Lola, gracias por seguirme. Hoy conseguí correr, joder. 10K muy bien. ¿Por qué siempre comes sandía? Mira. Pues mira, te doy dos opciones. La primera, dos opciones y una verdadera. ¿Vale? La primera es porque comer sandía a partir de las 10 de la noche te hace adelgazar el doble. El metabolismo se acelera, quema el doble de calorías. Esa es una de las respuestas. Posible respuesta verdadera. La segunda respuesta es porque en verano es temporada de sandía y me apetece cenarme una sandía. Una de las dos respuestas es verdadera. ¿Ves? Soy dietista, también entrenador personal. Tengo formación en dietética, grado superior y también tengo TAFA. Por tanto, eso puedo hacer también lo que son entrenamientos. Ahora mismo lo que son. La rutina online, lo tengo lleno. Solo tengo plaza para dieta. La segunda es verdadera. Acertarte. Acertarte. En tres semanas se puede bajar la zona de la barriga. En tres semanas se puede mejorar algo la composición corporal. Pero no pienses que en dos semanas va a pegar un cambio radical. Es lo que digo. Tú piensas que si quieres pegar un cambio, tienes que aprender a crear buenos hábitos y a mejorar esos hábitos. Y eso es cuestión de tiempo. Eso no es del día a la noche. Igual que del día a la noche nos quedamos secos. Tampoco del día a la noche conseguimos 20 o 40 kilos. La sandía, no, esta no tiene semilla. pues mira esta está muy buena esta sandía está muy buena está fresquita la compré el otro día que estaba de oferta en Aldi y está muy buena Lola para contratar una dieta online para pedir información sobre todo con informe de pretexto y como trabajo me podéis escribir a Instagram a castanfil- joder 2 horas 20 y que ha ido por la mañana o ahora por la noche el poesía y 6-4 kilómetros está muy bien a mi me duele la tripa de la noche con la sandía a ver como todo si algo no te sienta bien no lo coma comida favorita el salmorejo la paella y la fideuá ningún alimento por si solo engorda o sea que la sandía no engorda todo en exceso un superávit calórico sí que te va a hacer subir de peso exacto tenemos el concepto de que hacer dieta es comer pollo comer arroz comer poco y mal y no ya sea verano ya sea invierno ya sea primavera u otoño hacer dieta es comer de todo y variado y disfrutar de la comida igual que me estoy gozando esta sandía cuando sea temporada otra fruta me gozaré otra fruta y hoy me he metido dos platacos de arroz meloso allá me comí un entrecob y cosillas así o sea es que no la vida no es de arroz y pollo hay que comer de todo disfrutar de la comida y aprender que comer la L-carnitina es buen quemador de grasa Jonathan para ratones está solo demostrado que en ratones sí que con la L-carnitina se quema grasa si tiene un ratón con sobrepeso te recomiendo que se la compres si tú quieres perder peso con la L-carnitina olvídate porque va a tirarle dinero los batidos de avena recomendables para bajar de peso o para volumen pues sirven para las dos cosas Jennifer Robb pero la sandía contiene mucho azúcar ¿no? eso es porque habéis visto muchos vídeos del señor este que es calvillo que se llama el Dr. Biter habéis visto muchos vídeos y ese hombre tampoco se entera ni de lo que habla la sandía igual que toda la fruta contiene fructosa pero contiene también mucha fibra entonces no es azúcar esto no es azúcar de mesa el azúcar de la fructosa lo que es la fructosa el hígado no produce insulina para regular ese azúcar cosa que el azúcar de mesa sí entonces no rayéis por el azúcar que tiene la fruta que no es mala ves yo soy muy especialita para la comida te voy a dar mucho trabajo y media cosilla al final ese es mi trabajo ayudaros a ver que hay mucha variedad de alimentos muchas formas de preparar los alimentos que probéis cosas nuevas y ya está es que es mi trabajo o sea no es que me lo pongáis difícil yo lo más difícil que tengo es Alba que alifica las frutas frutos secos y verduras la creatina tiene muchos beneficios para la salud puede ayudar a personas con problemas como Alzheimer puede ayudar al entrenamiento tiene un montón de beneficios tendría que leer porque si no te mentiría ¿sabes que a cuántos gramos de proteína al día se tiene que comer estilo de vida medio o no sedentario? puede depender de tu peso depende de tu altura depende de la actividad media que haga a intensidad Sara hoy hemos cenado sandía tortilla tomate y queso es esto es esto es esto nefer eres diabética come sandía es que los diabéticos el problema que tienen muchos diabéticos es que se creen que no pueden comer fruta y pueden comer fruta sin problema al final lo que es el tema de la diabetes tienen que tener control sobre el azúcar evitar alimentos que sean hidratos simples y listo pero mientras combinen con lo que son hidratos simples con verduras con carnes con pescados con otros alimentos no tienen ningún problema la vez que te dicen la puntuación de un producto según los anunos que son suelen estar acertados la verdad que no mucho bimba trabajo de entrenador personal y dietista del orlistat que piensa pues que eso te lo tiene que mandar el médico y como no soy médico no te lo recomiendo si peso 63 kilos y mido unos 73 que puedo comer para engordar pues todo lo que sea superior a las calorías que quemo en embarazo no me dejan comer no me dejan comer tanta fruta comía 5 piezas al día hombre a ver 5 piezas al día sabí para que quieras comer más piezas al día que mejor la sandía o el melón para una dieta yo lo que digo lo mejor es lo que te venga mejor para el bolsillo lo que esté más barato píllatelo yo cuando como melón es porque me encanta igual que la sandía pero siempre intento comprarlo más barato salgo a las 6 y 20 de la mañana para que no me coja calor vivo en Chipiona o sea pues entonces normal bueno en Chipiona de todas maneras era fresquito con la playa no era tanto calor como aquí en Córdoba más obvio y ahí que le importa porque se lo he preguntado la natilla de proteína engorda a ver depende de qué tipo de natilla de proteína tienen calorías todo lo que cuando tenga calorías te puede hacer perder peso o engordar si quiero coger kilos ¿qué hago? ¿quilos de qué? ¿de mancuerno o de peso? de tu peso exacto de hecho aquí en Córdoba esta semana lo que había de melón era súper enano y como dices 2 euros el kilo por eso esta semana no he comprado una de sandía de melón de sandía sí que había una oferta en Lidl que estaban en Ardip perdón que estaban a 89 céntimos y ahí es donde he pillado la sandía entera pero vamos de melones como dicen en el Lidl el viernes fui y había melones súper pequeñitos parecían pelotitas de rugby hola una pregunta ¿se puede comer sandía por noche? yo me lo acabo de comer yo uso MyFinderPal yo lo sé pero es que todos los muchísimos ingredientes están muy mal a nivel de valor nutricional de cantidades etc yo lo sé y casi me busco un problema por usar esa aplicación baje de peso de forma bestial conseguí un déficit muy malo y ya te digo no me vuelvo a fiar de una aplicación ni de coña me fío de mi propia aplicación para eso yo creo en una aplicación Lucy Fernández gracias por seguirme ¿un déficit calórico hasta cuándo es recomendable hacerlo? pues hasta que se consiga un peso más o menos estable una composición corporal deseada y luego pues alguna dieta de mantenimiento ¿por qué el ayuno y desayunar al mediodía es tan bueno? ¿qué han dicho que sea el ayuno bueno y desayunar tan bueno? ¿qué han dicho eso? a mí el otro día me salió una sandía entera casi blanca mira esta me ha salido medio blanca pero está dulzona la verdad que está buena más sería buena más sería como tú dices tiene cachos blancos pero está buena ¿cenar solo fruta buena o insuficiente? pues depende de lo que hayas comido durante el resto del día Jorge puede ser bueno bueno seguro es porque es fruta pero insuficiente depende porque absolutamente todos dicen que el ayuno es bueno para salud en general y desayunarme pero ¿quiénes son absolutamente todos? porque yo conozco gente que dice todo lo contrario a mí el otro día me salió una sandía eso no me ha leído ¿crees que físicamente era un ejemplo? no es hate físicamente yo no soy un ejemplo para nadie o sea yo pienso que cada persona tiene que ser cada uno yo intento enseñarte que se puede comer de todo variado pero no presentando ser tu ejemplo creo que tienes que tener tu propio criterio para poder decidir para poder hacer lo que quieras hacer y no depender de nadie ni fijarte en nadie para decir porque yo quiero ser como esta persona es mi opinión mi aplicación se llama Nutrimeal pero es una aplicación para dietistas no para personas de a pie a una aplicación que uso para crear dietas para mis clientes karma gracias por seguirme carla gracias por seguirme ¿qué opinas del ayuno intermitente? pues bueno el que puede hacerlo pues fenómeno el que no pues no ya está o sea no es la panacea yo salgo yo salgo en bici pero no desayuno porque no tengo hambre genial no hay problema yo por ejemplo muchas veces voy a correr y no desayuno tú eres proayuno o contraayuno mojate venga no digas individualizar en cada caso es que no me puedo mojar es que hay que individualizar en cada caso lleva gente que hace ayuno y gente que no hace ayuno yo hago ayuno entre semana y los fines de semana no hago ayuno es que no puedo decir A o B no puedo decidirte que depende de cada caso es que estamos acostumbrados a decidir siempre A o B porque tenemos que elegir A o B y no ver otro camino yo voy a correr y no desayuno porque si no me siento pesada yo es que ya te digo me cago encima literal como yo desayune me voy de pata JMS Martínez muchas gracias por la rosa y bueno chicos chicas plato acabado hoy a cena acabada cena rápida ¿qué suele desayunar? pues los fines de semana tostada y entre semana un café solo por lógica y sentido común es mejor comer dos o tres veces mira pues por lógica y sentido común no tiene ningún sentido porque mira vamos a poner el contexto de una persona que tiene diabetes quizás puede que sea más interesante que tenga más ingestas que dos o tres comidas al día o una persona que tiene anoresia quizás sea más interesante repartir lo que son las comidas que ponerle dos comidas las que tengan muchísima cantidad porque se va a cobiar de ver tanta cantidad entonces el ayuno intermitente como te digo no es la panacea hay gente que le puede venir bien y gente que no le puede venir bien no es lógica es contextualizar e individualizar lo hacen de semana pero todos los días claro todos los días entre semana los fines de semana desayuno yo en cambio si hago ejercicio porque a ver todo depende también de lo que hayas cenado la noche anterior si tienes una buena carga de hidrato por ejemplo por la noche pues no va a tener ningún problema el día siguiente si entrenas por la mañana ¿es saludable el pan? el pan es saludable es nutricionalmente interesante depende con que lo acompañes como digo siempre no lo mismo un pan con nutella que un pan con tomate y jamón ¿está bien desayunar café con leche y tostada de pan de espelta con pavo y queso gorda? pues depende de la cantidad del porcentaje de pavo que tengas pues bueno es nutricionalmente interesante ese desayuno ¿tira todas las mañanas con un café solo? no ya te digo yo es que por la mañana tiro con un café solo sí pero la noche anterior me meto una buena cena yo siempre yo siento que soy adicta al azúcar ¿qué puedo hacer? pues evitar comprar productos que contengan azúcar un café para soñar no muy poco no es mejor un batido de proteína ligero pues depende del contexto en tu contexto pues puede que sí yo soy adicto a los limones tío que los limones están buenas yo también como limones ¿qué opinas de la dieta keto? la dieta keto pues que es una dieta insostenible a largo plazo yo por ejemplo ¿ves? con eso sí que no estoy tan a favor de una dieta keto ¿comes carne? ayer me comí un entrecó y bueno chicos chicas me despido nos vemos mañana ¿y de los veganos? ¿qué opinan de los veganos? bueno pues igual que de los vegetarianos entran los nívoros cada uno lleva la alimentación que quiera mientras se alimenten bien se nutran bien pues no hay problema cuando no consumo azúcar pero a ver es que hay que saber diferenciar entre consumir azúcar en plan de azúcar a cucharada o por ejemplo unos macarrones con tomate que no es lo mismo o sea porque hidrato necesita hidrato pero es que si todo lo que contenga hidrato lo considera azúcar lo hidrato no es azúcar de mesa el vinagre es bueno para aliñar ensalada claro es normal que te pongas malísima a hacer si no comes ningún tipo de hidrato o sea es normal porque es que el hidrato es nuestra fuente de energía de extensión de energía rápida es decir que si no tomas hidrato nuestro cuerpo empieza a tirar de la grasa para poder obtener energía cosa que no es lo normal entonces por eso te sientes super mal super cansada etcétera lo que tienes que evitar son ultra procesados y cuando comas hidrato acompañarlos de fruta de verdura de carne de pescado y listo con eso no hay problema yo no como azúcar pero igual me cuesta bajar pues habría que ver si tienes o no tienes déficit calórico y bueno chicos chicos lo he dicho mañana nos vemos que descanséis y que tengáis buena noche mañana nos vemos a la hora de la comida chao chao chao